Yo represento al Centro Jurado San Cayetano del Tropezón, soy su presidenta, mi nombre es Pere Elena Cupertina y bueno me he acercado a este diario para pedir a la comunidad de San Rafael una ayuda, porque necesitamos tener fondos para nuestro centro, para empezar a hacer actividades, para tener cosas que nos hacen falta en el Centro Jurado. Vamos a hacer un té en lotería el día 25 a las 14 horas, el valor de la tarjetita sale 30 abuelos y bueno necesitamos la colaboración de algunos regalitos, de algo dulce, bueno y la presencia de si quieren concurrir. El té se realiza en el Salón Comunitario del Tropezón.